Mi nombre es Mildred Dimayuga-Mosso y trabajo en una universidad. Yo pensaba que todos los coches traían ya sus aditamentos de seguridad, que es bolsas de aire, que es lo más importante. Me considero una persona que soy como muy precavida al manejar y pues sí me dio el espacio que yo tenía para no golpear el coche de adelante, pero el de atrás no. Entonces sentí el golpe del coche. Sí, salí lastimada y usé collarín aproximadamente como por tres semanas. Por más terapias que tenía, pues sí sentía dolor, tenía alguien que llevarme y usar por muchos, aproximadamente como por un mes, taxis, que representó una cuestión económica. Le destruyó todo. No fue para mí como una opción para elegir el coche que iba a comprar. Yo les diría que checaran definitivamente qué tipo de seguridad les van a ofrecer. Si cuentan con eso y que a lo mejor les hagan una prueba de algún coche o de algún modelo muy similar para que se sientan como mucho más tranquilos y mucho más seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!